¡Abranzo, cuacos! Entre hierba, polvo y plomón, vivió siempre desde niño Tenía fama de bandido Su padre fue un traficante, que no respetaba a nadie Fue quien le enseñó el camino 15 años tenía Ramiro, cuando su padre le dijo Vas a llevar este encargo Con tu vida me respondes, sabes como lo pones En el condado de Hidalgo Ramiro cruzó nadando, el famoso río bravo Y así lleva aquel encargo Los compradores del polvo, ya lo estaban esperando En el condado de Hidalgo Pasó la prueba del fuego, para el orgullo del viejo Muchas veces cruzó el río Con hierba y cajas de parque El polvo empezó a gustarle Hasta hacerse drogadicto Su padre le dijo un día Que droga no le daría Que eso es para un buen cerebro Ramiro le contestó Tú fuiste quien me enseñó Dame o te mando al infierno Sin darle tiempo de nada Sacó su pistola a escuadra Y le disparó a su padre Pero se guardó una bala Y él solo se disparará En presencia de su madre Ahí quedó compadre Sale pues compadre Continuamos Continuamos con más